Creo que no voy a desvelar nada, ningún secreto si digo que sí, ¿verdad? Lo que pasa ya se ha demostrado claramente y yo creo que es el inconocido que no quiere que sea la Diputación quien lo tramite y sin embargo tampoco hemos conseguido llegar a un acuerdo para que sea tramitado de una forma efectiva en unos plazos determinados y con una cierta conclusión. De ahí nuestra postura de hoy y nuestra aprobación por parte de la Diputación Faral.